Hoy con nosotros, uno de los grandes peloteros y bateadores, no solamente de industriales de Ciudad de La Habana, sino de Cuba en la última década, dentro del país y fuera de Cuba. Con nosotros, Yasmany Tomás, el tanque. ¿Cómo estás, Yasmany? Bien, bien, mi hermano. ¿Y tú cómo anda la cosa? Bien, bien, pero más bien. Un gusto en conocerte y te veo que estás en forma, estás en tremendo peso. Sí, sí, no, gracias, igualmente. Sí, como te estoy diciendo, cuando paró los speed trainers en marzo, me fui con la meta de estar en la casa, de empezar a hacer ejercicio todos los días, a seguir mi rutina, ¿no? Para no aumentar de peso. Y con todo el esfuerzo que hice, lo que hice fue rebajar entre 15 y 20 libros. ¿Lograste lo que casi nadie? Porque la pandemia lo que ha hecho es engordar a la gente. Sí, he visto algunos videos de jugadores y que no puede ser posible, pero gracias a Dios, mira, trabajé todos los días ahí por casi como cuatro meses. ¿Y qué estás haciendo ahora? No, ahora, tú sabes, estoy igual, sigo haciendo los ejercicios en la tarde, como a las 5 o 7 de la tarde. Tengo el trainer mío, manda la rutina por video y eso, y lo hago igual. ¿Y la familia cómo está todo? No, todo bien. Aquí en Estados Unidos no está bien, igual que en Cuba también, tú sabes, con el lío de la pandemia, pero se están cuidando y están bien. Qué bueno. Oye, ¿por qué el tanque? Cuando estaba en Industriales, Andy Vargas, el comentarista del Agobo, fue el que me puso el tanque. Había mucha gente que, porque él a veces decía, ¿no?, que el papi, el papi Tomás. Y mucha gente estaban confundiendo como Big Papi. Y él decía que no, él y yo, el papi, porque él pronto va a tener una niña. Y con esa confusión, me puse el tanque con los muñequitos rusos que eran en Cuba hace años, del tanque Tomás y ya. Y como quiso cambiarlo, porque la gente no, tú sabes, no estuviera pensando cosas que no eran. Nunca lo hubiera imaginado. Dime tú, el tanque viene por ahí. ¿Y te gusta que te lleguen al tanque? Ya estoy adaptado ya. Andy empezó en Cuba. En Cuba la gente como no es mucho, pero ya después aquí ya, que me preguntaron una vez y dije eso, se quedó el tanque y ya estoy acostumbrado a él. Dime, ¿es tu segundo nombre? Así mismo. ¿Cuándo empiezas a béisbol y dónde? Empecé con seis años. Un llamado que hicieron por la radio, tú sabes, en la ciudad de Boste hicieron unas pruebas masivas. Aprobé y ahí me mandaron para San Miguel de Paro. ¿Y tú dónde eres? De San Miguel. San Miguel. ¿Qué pasa San Miguel tú eres? De La Cuevita. Candela. Tierra Pelotero. Ajá. Tierra Pelotero de los años. Sí, uno más. ¿Jugaste mucho, por ejemplo, en la curva? Sí, en la curva, sí, claro, por supuesto. Jugué primera categoría, 9, 10, 11, 12, todo este tiempo. Yo no voy a la curva, no sé hace cuánto. La curva, mi papá me decía que antes era, tú sabes, uno de los estadios principales que había en La Habana. Después, tú sabes, el estadio la seca, se la llevaron, todas las oyentes a qué pasa. Pero el estadio se quedaba intacto. Y un drenaje perfecto, llovía. Y en 20 minutos se podía jugar. Y ahora, Antonio School es el comisionado de San Miguel, de La Pelota. Y él lo ha puesto ahora de nuevo, tú sabes. Cerró el estadio, lo puso cerca. Y la curva ahora volvió a hacer la curva. Qué bien, qué bien. Hace como 15 o 20 años que no paso por ahí. ¿Y School es ahí? ¿Esa es su casa? Sí, School. Vivía a dos cuartos de mi casa. Qué bien. ¿Era un híbrido tuyo o no? ¿A quién es tu sello cuando era niño? Sí, no, por supuesto, School. Yo siempre he sido fanático de industriales, tú sabes. Cuando niño, ese era mi sueño, jugar en industriales. Al tener School ahí tan cerca, por mi casa vivía School. Vivía el abuelo de Adel Martín, donde se crió él. Vivía Juan Pablo Echevarría. Y School siempre me regalaba cosas de pelota porque él era íntimo mío y iba también. Son íntimos míos. Y compadres y todo. Y a veces estábamos en lugares. Y él decía, miren a este muchachito que va a ser el próximo cuarto de Adel Martín. Y ve. Cuando tenía pena, como que con ocho o nueve años. ¿Por qué decía eso? ¿Tú bateabas duro? School, no. Sí, tú sabes. Y había entrenador, que había sido entrenador de School y eso, Andrés García. Decían el chispa, que fue entrenador de industrial de batalla y eso. ¿El chispa? El chispa. Claro, veo. Si se jugó con Industria, yo lo voy a jugar. Una vez coincidimos en una casa que estábamos viendo un juego de Grandes Ligas. Me acuerdo, como en el 99, por ahí creo que fue Marley Yankee. Una cosa se ponía abajo. Y estábamos viendo un juego ahí. Estábamos los tres, como ya va y eso. Y estábamos hablando, tú sabes. Y School dijo eso. Dice, no, mira, este muchachito va a ser el cuarto bate. Y si no me creen a mí, preguntenle a él, ¿qué les ha entrenado un mío? Y también lo he entrenado ahora desde niño y todo eso. No sé si ese va a ser el próximo cuarto de Australia. Ya tú sabes. ¿Y tú ya tú sabes? No, con nueve años, ese era un sueño mío. Y vi esa gente diciendo eso. Y decía, bueno, más me vale hacerlo. ¿Pero lo perseguiste y lo lograste? Sí, mi sueño desde niño, soy joven de Australia. Siempre iba al latino. Con mi abuelo los sábados y eso. Siempre íbamos. No importa si es guay, usted a los metros. Siempre íbamos. Y después ya tú sabes, desde niño, por todas las categorías, siendo equipo ciudadana o escolar, el AIDE, la EPA. Pero al final yo siempre decía, delante de mí hay muchas generaciones y llegar ahí es bien difícil. Uno lo que tiene que decir, ¿sabes? Seguir con ese enfoque de querer llegar. Y mira, la apertura es. Aparte de Skull, ¿tú seguías a alguien en particular en Industriales? ¿O en Cuba? ¿En Industriales? ¿De muchachos? No, tú sabes, cuando empecé en la AIDE, eso era al principio, tú sabes, de Kendry, ya tú sabes, el novato, jovencito, todo el mundo, ¿no? Kendry, Kendry, Kendry. Pero no, sí, siempre, te puedo decir, la Skull, Vargas, tú sabes, esa gente, Germán, que también era de San Miguel. Claro. Esa gente, uno siempre, siguiendo esa gente, Kendry, produciendo en general, fanáticos industriales. Todos los pichos igual, toda esa gente. Sentamos en la casa todos los días. Me acuerdo que antes los golpes estaban 8.45. Ahí. Después nos hicieron, a ver la pelota. Hasta ahora que se acabaron. ¿Principales entrenadores en esas categorías? Principales entrenadores, Ariel Guanche, que fue uno de los primeros entrenadores míos en San Miguel. El Chispa también. Estuvo a Tony. Pita también. Juan Bravo fue entrenador mío en C-12. Después fue entrenador mío en primera categoría, juvenil. Puente, hay queche. También fue entrenador mío. El C-12 fue manager mío también en primera categoría. Tuve un buen, muy buen entrenador que siempre confió en mí cuando estaba en la IDS. Se llamaba Alberto Leyva. Siempre, siempre me decía. Ese muchacho es pelotero. Es pelotero. Cuando había mucha gente en la Comisión Provincial de La Habana, ahí, en Acción Contigo, como que no creían. Y él decía, él es pelotero. ¿Tú recuerdas a Juan Suárez? Claro. Juan Suárez, yo recuerdo, el primer año mío fue hacer unas pruebas técnicas en Acción Contigo. Pero en el año anterior, el 15-16, yo no había bateado mucho en la Nacional, ¿no? Bateo en el 92, pero en Cuba eso no es mucho. Tú sabes que en Cuba es 340 para arriba. Yo batió en mi 2-92, pero en 36 juegos fue 38 carreras. Y el entrenador mío de Leyva es Cereza Juan Suárez. Yo tengo un muchacho ahí que ese tipo es pelotero. Sí, pero coño, mira, tenemos que hablarle a Rayfield de Provincial de La Habana, que fue líder de Horrón y batió 380. Ok. Y el próximo año, cuando Juan Suárez me vio en Guarile, tirando 94 millas de los jardines para home play, haciendo el swing como 92, Juan Suárez le dijo, ¿y este muchacho quién es? Y el entrenador mío le dijo, ese es el que yo te decía el año pasado, que era el hombre. Al final, el Rayfield terminó jugando con todos los americanos en el Mundial Juvenil, en el X66. Con fiel, con vómitos, mareos. Y él le decía, me lo dije, que ese era el hombre. Y después de eso, Juan Suárez, tú sabes. Y este nombre. Y yo, no, mi papá. Yo soy de San Miguel, que González me era San Miguel. Mi papá jugó pelotas. Tú no me puedes decirle a mí que tu papá era Roque Tomás. Y yo, sí. Juan Suárez fue el director de Villapá y San Miguel. Así que ya tú sabes. ¿Qué coincidencia? Sí, no, muchacho. Cuando veía, no puede ser. Díselo para que vea un día que quiero verlo. Y ya después, ya cuando hice equipo jugador, el primer año mío jugador. Que a ver, que a ver que mis padres iban a San José y eso a verme. Todos los fines de semana. Juan Suárez cada vez que los veía. Me decía, no puede ser. Pero esto es mejor que tú. Míralos por mucho. Y ya para que se reíra, papá. ¿Qué año fue eso? ¿2008, 2009? 2007, 2008. Dice 2007. Con Viciedo. Tú sabes, no era güey, estaba Candelita. Y al próximo año, 2008, estuve con Puig, con Arroba Arruena, con Alemí. Con Echevarría de nuevo. Con Echevarría no, con Arroba Arruena. Con Arroba Arruena. Con el Grillo. Sí, con el Grillo. Echevarría, ese fue el equipo cubo este mato en el 2008. En Canadá y en México. ¿Ese fue tu último, ese fue tu último año juvenil? En el 2008, en Canadá. En el montón. Y bueno, ¿ganaste con Industriales en el 2010? Pues en el 2010, sí. Apenas empezando. Había empezado en el 2008, o sea, hay más de años. Tuve un año de novato Cogí como 100 turnos Matíos en los 97 Y el próximo año no jugué mucho Como 26 turnos, pero fui campeón La última vez Ya hace 10 años Exactamente Seguí, si no se cree, pero bueno Dos cosas ¿Qué significó para ti Llegar a industriales Y qué significó para ti ser campeón con ellos? Aunque no ha sido regular Bueno, como bien te dije, no Era mi sueño desde niño como pelotero Hacerle jugadores industriales Al final lo logré Para mí fue Un momento, tú sabes Espectacular porque Ese mismo año en Cuba hicieron Como las dos lías de desarrollo Que era como alterna Y yo empecé la lía de desarrollo Porque Tony González, el sueldo, era hermano De la lía de desarrollo Y yo digo, déjenlo jugando aquí para que se vaya desarrollando Cuando haga falta, lo llamo Y llevábamos que como tres semanas de la lía Seleccionó Mayeta Seleccionó Rudy Y me subieron a mí por Gui Yo estaba en Santiago de Espíritu Me fui por Gui, para La Habana Y tuve que ir a ese mismo día por la noche por Gui Y ya cuando debuté con los industriales ¿Qué te puedo decir? Una sensación Espectacular Y ser campeón en el 2010 Una cosa como que te digo No se creía Ese partido de nosotros Como en el juego 70 y pico Tuvimos que luchar para entrar a los players Entramos en el 89 Nos tocó Santi Espíritu Que había roto récord de horrores A veras y todas esas cosas Después nos tocó a La Habana Con el picheo que tenía Y después cuando íbamos a Villaclar Los dos primeros juegos en Villaclar Nos ganaron Ya tú sabes Nosotros dijimos Bueno ya Y en Latino ganamos los dos segundos Perdimos con 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 The Spine Y con Asley Sánchez Que eran los primeros picheos De un mundo dijo Estamos jodidos Pero Matúa Maíz el día Y después Jan y en Latino Tienen un juegazo 9-0 los dos creo Una cosa así Y después Perdimos el quinto juego Con The Spine Como 3-2 Y cuando fui a La Habana Había clara Que ganamos el sexto Y después el séptimo Ganando 5-2 Cuando Jan y canto Y un horror Como en el séptimo Octavo Y ni por allá atrás Todo el mundo se miró En el banco Y dijo Bueno Hasta aquí llegamos Y después Estarle con un doble En Camilo No sé qué más Y al final ganado 10-9 años Cuando eso ¿Y qué hay de cierto Que no lo ganó Germán Mesta Que fueron los peloteros? Bueno Como gente de ellos Yo tenía 19 años Germán Era su segunda temporada Pero Tú sabes Habían como Incierto en el equipo Y un día Mareta Estamos en la vía Panamericana Cuando estamos Usando Habló con Con todos los peloteros Hasta A las 2 de la tarde Tenemos una reunión En el cuarto mío Y en la vía Nos está dormida Con dos cuartos O sea Cuatro personas Pero con Mareta Y Rudy Dormía El delegado Dormía Dos delegados El delegado El masajista Dos delegados Una cosa esa Y los sacamos Y se cargaron los peloteros Y empezaron Todos esos caballeros A hablar Como echar para adelante Que esto aquí Es industriales Esto no es Tú sabes Ni Germán Ni el otro Ningún entrenador Pero aquí Lo que se queda aquí Es el nombre Nosotros en 15-20 años No estamos aquí más Y sin industriales Y empezamos a hablar Ahí y ahí para adelante Un cambio Y todo Así que así está Entonces fue cierto De los rumores De verdad Así fue Tu primer juego En el Sede Nacional ¿Contra quién fue? Tu primer juego Debuté con Matanza En victoria Perdimos 19-3 Ok ¿Tu primer hit? Con Orguín Contra Rodríguez ¿Cómo se llama? El pinche Rodríguez Aquí De equipo nacional Luis Miguel Rodríguez Luis Miguel Rodríguez Dos gira leí ese día Ajá De tres dos le batieron ¿Tu primer jorrón? Contra la altura El pinche dos recuerdos Y fue que la tiro ¿Tu primer ponche? Chamo ¿Ah, sí? Tengo guin Tengo guin De dos giles El primer día Contra Luis Miguel Rodríguez Al otro día Chamo Tirando 100 millas O sea que en Cuba Eso es Como él No se encuentra Para la luna Pim, pam Vámonos Chamo El primer ponche Sí, por cierto Ese era su último año En Cuba ¿No? En el 2000 No No, ya Se fue Se quedó como En el 2010 Creo Eso fue en el 2008 Porque recuerdo Que después Chamo Fue clásico En el 2009 Eso No, no Fue en el 2008 Ese era como La segunda serie Chamo Era una cosa Eso ¿Tu mejor es amigo En la pelota? Mis mejores Había En la pelota Valga Cool Arrendón Mayeta Rudy Style Ugeye Maya Despainer Son así como Ahora Con lo que más Tengo Tú sabes Contacto Y relación Y eso Pero en general Siempre he sido una persona Que me relaciono Tú sabes Con mis compañeros Y eso Y Siempre Alguno me escribe un mensaje Un día Me respondo Cómo anda la cosa Y eso Pero así Esos son los Que han estado Así más apoyados A mí Así En este tiempo A lo mejor Se me pone que Al uno Pero En general Con todo Tengo buena amistad Lanzadores más difíciles En Cuba Todavía estamos en Cuba ¿Ok? Lanzadores más difíciles Bueno En Matanza Estaba Jorge Martínez Una vez El primer año Se me dio Tuve un juego Que nos dio En los gires En el latino Que no había Forma de Y que alguien Me enfrentaba Se me hacía Un poco difícil Después estaba Otro pinche Que era De Matanza También así Se miraba Que tiraba Por el brazo Estaba Jorge Martínez Otro Yo él No recuerdo Otro así También Blanco Que tiraba Igual Que el que Jorge Martínez Siempre Era un lío No había Forma ¿Y a quién Le bateabas Mejor? A Norberto ¿A Norberto González? Que la gente No podía ver ¿Y eso por qué? No sé Siempre Al principio Con un rondo Y la gente Me decía ¿Cómo tú puedes darle? ¿Le veías bien La bola? O sea ¿Tú sabías Que te ibas a tirar ¿Pateabas avisado? ¿O qué? No Tú sabes que a Norberto Se tiraba así Por al lado Y tiraba los slides Por fuera Y en Cuba La zona extra Y no es como aquí Que es un play Y en Cuba Lo que entienda El El Ampire Y había gente Que Le dan esos picheos Y a mi Me decía Yo no puedo hacer Sí porque Era muy lejos Y yo no Yo hacía así Y aquí atrás Le di como Dos horrores Horrores por el Highfield Recuerdo una vez Teníamos una racha Negativa Rubí Reyes Style Arroche Y yo Los cuatro Teníamos el 21-0 Style Le vino un juego Contra matarse A Creos Cien fuego Cuatro giles Dio cuatro giles Y ya tú sabes Style tenía 24 turnos Después dio cuatro giles Y después Sacaron a Norberto Relevo Que no estaba ni abriendo Y cuando lo sacaron Todo el mundo Dijo Ya Me tocaba De una vez Doble Contra la pared No sabía Que te lo iban a poner Para que tú Rompieras la racha Como 20 Tú no me metiste Y también yo Sin tajero Súper Qué bien Sí Qué posiciones Tú jugabas de niño ¿Qué te gustaba a ti? ¿Qué base te gustaba a ti? Desde niño Tercera Cuando empecé Ahí mismo En San Miguel Jueva tercera Intentaron ponerme De queche Con mi cuerpo Y eso El lini más largo De mi vida Fue ese Estuve estresado Nos daba un lini Estresado No podía Coger una pelota Me daba En la careta Y no podía El tipo Ponchado Y no se me iba Y ahí Terminé llorando Y el entrenador Dijeron Que no vas a ser Queche Y cambiaron A la tercera base Para Queche Y ahí fue tercera Y después los dos Hicimos que Vocú a jugar Industrial Y todo Él la ha ido Él como Queche Y yo jugando Tercera Y después Empecé a jugar Rainfield En el primer año Mio la categoría Tercera En el último año Y en la elegimos Ciudadanas Jugaba En el firma En el firma Y ya después Industrial Empecé jugando Debuté Como no se la emergente Pero después Se le echaron A esta primera base Todos los jugamos Ging En Granby Y eso Después Estaba Y salió Un día Emergente Por Raico Dice Germán ¿Tú crees que tú Puedes jugar Dos cilines Tercera Y yo no Si Y Brau Que eres Cuchillo En San Miguel Juega Tercera Conmigo En la provincia Déjalo Al otro día El mambo Me dice ¿Tú tienes Mio Juega Tercera Base? Y le digo No ¿Tú tienes Mio Juega Tercera Base? Y me dice Tú eres fresco Muchachos Respeta Y yo estoy Respondiendo Y jugué Como Casi Como Veintipico Treinta Juegos Tercera Seguen Industrial Y ya Por Después Vamos Jardines Rainfield Enfield Y después Vino Bacu Un año Y me dijo Tú vas a Sintepil Completo Todo el año En 2012 2003 Y yo A mí no Eso va Y hubo Sintepil Toda temporada ¿Pero qué Aposición te ha gustado Más? Es Ray Es Ray Verdad Me siento Más cómodo Siempre ¿Y tú eres Buen brazo? Sí, no, sí Pero Rainfield Tú sabes Siempre No sé Si veía A lo mejor La bola O como He jugado Mucho más Rainfield Ya sabía Para dónde Cogían Las bolas Los efectos Que hacían El sur Y el derecho Exactamente Estiría Para la raya El sol Claro Y eso Que el latino Por la tarde Hacía un sol Y tú sabes Que te daba el sol Ahí Pero Siempre Lo manejé Bien ¿Alguien que te Ayudaba más En los jardines? En los jardines Al principio Tú sabes Tenía Tabares Tenía Sengay Estaba Ujegé Chigirino Pero Con ellos Siempre Yo era joven Me iban Tú sabes Dando consejos Mira Debes hacer esto Y Y sí Tabares Siempre me estuvo Ahí conmigo Ayudándome Ahí Desde el principio Los demás Me daban Sus consejos Y eso Pero Yo creo Que sí Que fue uno De los que más Me ayudó A mí En principio Inuchada Siempre Fuerste Valleador De fuerza Sí Desde el principio De verdad Y eso Como natural Porque Tampoco así Fue Nunca fue En Cuba ¿Sabes? De hacer Mucha pesa Y entré Navar Y hacía La pesa Normal Pero No sabes Como uno Se enfoca Más Hacer Más Pesa Ponerme Fuerte Y eso Siempre Fue Una cosa Natural Sin embargo Hubo etapa Que bateabas Mucho A veraje Y no Tantos Honrones Sí En Cuba Y siempre La temporada Empezaba yo Como un poco Tú sabes Como lento Pero Empezaba Después A batir Mucho A veraje Y de repente Honron 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 Que uno Decía No puede ser Posible Que tú En tan poco tiempo Des tantos Honrones Y ya tú sabes Como que Te aniveles Ya Y buscan Otros Peloteros Y así Siempre ha sido Mi carrera así Al principio Ok Estamos como que Ajustándolo Calentando Y eso Y ya después A veraje Y después Honron Hubo un momento Ya cuando hiciste Equipo Cuba O previo a ser Equipo Cuba Que muchos te comparaban Por ejemplo Con Con grandes El vehículo cubano Y de la capital Como Mando Capiró Por ejemplo Por eso Por lo Horro Sí Oí 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 Más de veces Con paraciones No Que tiene fuerza Tiene buen brazo Juega a los jardines Y yo decía Ya Capiró Hice su historia Ya mira Lo que tengo Son dos o tres temporadas Claro Deja que uno vaya todavía Está bien Pero Uno puede empezar Una carrera Bien cinco años Y después No ¿Qué tú crees? Y yo no 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 Ni por los condones Le doy yo Ni por los zapatos Así que tranquilo ¿Cuándo sentiste Que tú estabas ya En tu forma óptima Que estabas hecho ya Como pelotero? ¿En el 2013? ¿Antes? Yo creo Que después Después del 2000 De 2010 Yo me enfermé Y ahí fue cuando yo empecé A usar A trabajar más Entenaba casi como Tres veces al día Estaba en la academia Y después De esa pausa De mi carrera Porque me enfermé Que no jugué La temporada Esa va a ser El 50 Para adelante Y ahí yo sentía Como que ok Tengo dos años De experiencia Me siento más fuerte Me siento más Tú sabes Tengo Y la experiencia Que tenía Ya para mí Era como suficiente Y ahí fue cuando Empezaba Valde En la temporada 52 51 Con Valga Y empecé Y a Valga Empezó a darme el juego Y yo como que hice Ahí fue que Mi carrera En la silla nacional Fue que empezó Y la gente A conocerme a mí Y yo empezaba A poner número Número Ok Después de eso Y empezaste a hacer La competencia Como decimos nosotros A los animales Como de Spine Como de Pitagoreu Sí Ya después Ya sabes La gente Tienen Tantos corrones Porque empezaron antes Pero él Tiene 60 Tantos corrones Y sabes Ya los narradores Empezaron ya A comentar La gente Viendo Unos jugadores industriales O sea Que la gente Sigue más industriales Y ya después Tuve una buena temporada Y 16 corrones Como en 51 turnos Y después Los playos Fueron regular Y como Juego otros Y ahí fue que Ya la gente Empezó Ok El industrial Es un muchacho Que se llama Es Mario Tomás Que hay que contar Con él Y eso Y después La preselección De la equipo Cuba Y eso Y el equipo Cuba Es para el clásico Es que hay de cierto Que en la preselección De la equipo Cuba Contigo Trabajó mucho En el bateo Publiéndote Cositas Para hacerte Más horronero Pero José Cheito Rodríguez Sí El Cheo Tú sabes El señor Horrón Qué consejo No coge Un muchacho Tú sabes Apenas empezando De Cheito Y si Él me decía A mí Hay una cosa Que me gusta De ti Que tú Le das con fuerza Para la banda Contrario Si tú das Muchos horrones Para allá De ser Para allá Cuando tú Empiezas A aprendas A darle Para este lado Te va a ir Mucho mejor Y yo siempre Decía Cheo Yo entiendo Eso Pero yo Lo que Tú sabes Lo que me enfocaba Era dejar Que la ola Camine Porque lo que No quiero Es que los Rompientes Me engañen Y me decía No tranquilo Yo te voy a Al truco Que yo hacía Para que Tú le hagas Que a los Pichos Que los Rompientes Estaban engañando Y tú Y tú le hagas Por aquel lado Y así fue ¿Hubo un antes O un después? ¿Con eso? Sí Quiero que sí Y hubo que Después Tú sabes Cuando él Hablaba Eso con Víctor Víctor Él decía Ok Y recuerdo Una vez Estábamos En México Y Víctor Se puso Como si fuera Coger un toque Obol En tercera base Y leí El entrenador Que estaba Bichando Tírale pegado Yo voy a estar Aquí Tú no puedes Arme Tú tienes que Ayerle para arriba A la hora No puedes Arrolli Y yo Si tú eres Un portazo Aquí te vas Matar Es tranquilo Tú no me vas A ver Así como Se prueban A la gente Bajo presión Arriba Dale para arriba Y yo Bueno Lo juego Y se paró Te estoy diciendo Como a tres metros De ser matiado Y yo Bueno Perdón Pero no Así es porque Empezaron Y me decía No es posible Que tú le hagas mucho Para allá Tienes que darle Para acá Y así fue Y estuviste en el clásico Mundial Sí El clásico Chacho La serie Yo fui al tope De Japón En noviembre Sí Y yo estaba casi Como en la lista Viste Y ya después Cuando llegué A la serie nacional Vieron como el Pre-equipo Yo no estaba Estaba como la reserva Pero no estaba Con el equipo De 28 Y ya después Que miramos El tope ese Fue cuando empezó La serie Y yo tuve Buena serie Con él en matanza Que di como Tres honrones Y eso Y ahí todo el mundo Dijo Qué mal que hacer Tiene que llevarlo Me llevó A la selección Pero como que No estaba en el equipo Y en esa Peselección Di Como dos honrones O dos Como cuatro honrones Dí yo En esa peselección Nadie había Yo di como cuatro Y un día Recuerdo que estaba Piscando a Alexander Rodríguez Y él le dijo Si picheé a dos Y en blanco Tú eres el senador Del equipo Y Alexander picheé El primer in en blanco Y después Hacó dos sábados Rápido Y se enredó Y yo vine con base Y le dijo Rommel Entre Raícent En el latino Ya tú sabes Si se ha visto Te hago algo Quiripa Para que ya Decidas este cero Pero De ahí fue Cautidad Él dijo Oye Estás en el equipo Te vas conmigo Por el clásico El clásico Bueno Primer evento Internacional Que yo fui con la selección De mayores ya Y a este nivel Yo hasta el momento No sé No te puedo decir Yo comparo Este clásico Con la final de 2012 Cuando jugamos El latino Con Ciudad Ávila Que son los que había ganado Y ganaron ese año Así como yo Me sentía Me sentía Así como mundial Los estadios Tú sabes Ese nivel Lleno de gente El latino Cuando vamos Que hay 60.000 personas Te voy a decir Ni el primer turno Mientras del día Yo me sentía Tú sabes Con esa esvalina Como que Estoy aquí No lo creo Así como Y ya después Gracias a Dios Todo me salió bien ¿Viste jorrón? Sí Ni dos jorrones Clásicos Y Tú sabes Selección Nacional Es un clásico Jugando regular Dos jorrones Fue una cosa Increíble No piensas Que fue incluso Una vitrina Para que te vieran aquí Ahora que uno está aquí Uno sí Se da cuenta De que Ok Te está viendo El mundo entero Ajá Uno no sabía Ahí había Escabado Me imagino De todos los equipos Claro Te empiezan a ver Yo tenía 22 años Cuando fue Clásico Y sabes Como mismo Han estado Verdad Otros peloteros Que ya tenían Su nombre Abreu De Spine Yuliex Y esa gente Que tenían 5 o 6 años Yuliex que tenía Casi como 10 años En equipo Pero no eran ya Ese tiempo Sí claro Y Te digo Uno está aquí Uno sí Por supuesto Que eso fue Ok Tú no eras conocido En el exterior Tú no eras conocido Ahí fue donde te vieron Tú no eras conocido Mucho en el exterior No Por supuesto que no Tú sabes Juego con Spine Con 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 Ford Y todo eso Y la gente empieza Ok Y ya lo sabes Te ven ahí Espezan a buscar Tu número en Cuba Ok Un prospecto Y ya después Todos los demás eventos Se siguen Tú sabes Dando seguimiento Seguimiento En el clásico Te entró en Bichito Por jugador En grandes ligas O fue después O incluso antes No ¿Cómo fue eso? Sinceramente Yo Por mi casa No pasaba eso nunca Los peloteros Pero El compañero Me decía Tú tienes 22 años Eres joven No te vayas a ir Tú tienes pensado Y no era por Cuestión ¿Sabes? Como de cuidarme Yo decía No Yo no quiero irme Yo no quiero irme Me decían ¿Seguro? Y yo Vale, seguro No es porque Te voy a decir mentiras Ahora me te puedo decir No sé Y te dejo en la duda Yo le decía No Ok Está bien ¿Y qué pasó? Oh Después ya en el 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 2013 Ajá Empecé una relación Con Con la Actualmente Mi esposa Tuvimos un año De relación En Cuba Ella Tiene una familia Aquí Que le habían hecho La relación Familiar De eso Y le habían aceptado Tú sabes Y eso ya empezó Como una incertidumbre Tú te vas Yo me quedo Pasaron cosas Tú sabes Como personales Yo siempre Fui mi apegado A mi abuela Y yo decía Que no Yo decía Que el día Que tú me vayas Se muere Después mi abuela Enfermó Falleció en el 2013 En En julio Y ya Después Ella como que Ok Después Nada Tomé la decisión Esa Fueron Mira Mucha gente A mi casa Mira Si te quieres ir Que eso No Y yo que no Y mi papá que no Y mi familia que no Odi Pero ya después Ya Tomé la decisión Y dije Bueno No hay más O sea No hay Como otra cosa Que yo pueda hacer Para seguir Con un ejemplo Con mi novia Que ella en ese momento Era mi esposa No hay más ninguna forma Si quiero seguir con ella La opción es esta Porque no voy Para el aeropuerto Y no voy afuera Era una visa Que fue para Estados Unidos O sea Como es allá La cosa Con los deportistas Y no Ya tuve la decisión Me fui para Para Dominicana Estuvo siete meses Hasta que ya Aquí a Estados Unidos ¿Cómo llegas A los de Armonbach De Arizona? Bueno como tío Estuve siete meses En Dominicana Entrené Alrededor de Tres o cuatro meses Y ya después De septiembre Me presenté Para los tres de equipo Hice Como diez presentaciones Como dos o tres Fueron a Arizona A la tuzada Ya en privado Ya Y no tomaron La decisión Después ya Ellos me ofrecieron Contratos Me había ofrecido Los Yankees Me ofreció Atlanta San Diego Philadelphia También me había ofrecido Y Arizona Y me decidí Para Arizona Ok Tú sabes Yo no tenía conocimiento En Arizona Pero empezaba Con la gente Me dijo Mira Arizona Tiene dos cosas Tienes el espíritu Y mismo Y jugada Ahí No hay frío Aquí en otros lugares Si tú vienes De un país Que hace frío Ok Pero tú vienes De Google País cálido Y yo lo que no quiero Es que tú empieces El primer mes Frío 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 Y ya después No, no, no En Arizona Se hace calor Que tú vas a un bajo techo Y vas a estar Tú sabes Tú tienes que estar Moviendo Para ningún lugar Y yo No, ok Después Arizona No, también El contrato Arizona Me fui a 12 años Pero yo tenía Una opción De al cuarto De salirme Y la gente me dijo Podemos fundar con Atlanta Que te va a 42 millones Por 3 años Cuando tú sumas Son 12 millones al año Vas a ganar más que Arizona Que son 11 Pero con Arizona Tienes asegurado 6 años De contrato Yo confié en ti En que tú puedes Al principio En los 3 años Adaptarte y jugar bien Grandeliza Tus números Lo que uno no puede Es Tú sabes Controlar una lesión Si la lesiona Hay problema Y yo le dije Ok, no Arizona Si me va bien Me saco con tu año Y si no Termino mis 6 años Con ellos Ok Y ahí fue Que tu me lesiona Con Arizona Y la opción Era mía De los 2 años O sea que siempre Los peloteros No, la opción No, la opción No es el equipo Nosotros hicimos eso Dos opciones mías En los últimos años ¿Y antes que fue Una buena decisión? Ajá Sí Sí, sí Sí, siempre Lo creí Lo único malo Es Que ahí me fui Muna gerencia Que no está ahí Desde el 2016 Segundo año Mío Contrato Y ajá Y a otra gerencia Tú sabes Vieron con sus planes Sus cambios Sus jugadores Yo pienso que Al principio Estaba en sus planes Porque yo jugué En el 2017 Con ellos Y empecé bien Esa temporada Empecé mucho mejor Que la de 16 Yo tenía 8 rones Dos meses 32 empujadas Me lesioné Y ya cuando En el 2018 Tuve cuatro meses Sin jugar Yo pienso que Hicieron sus planes Sin contar Como que Ok Vamos a ver Cómo viene el primero Y después Tocó una decisión Yo vine bien En salud En el 18 Estuve bien En el pin trainer Que va a ser Casi como 400 No, te vamos A para triple A Y después Le sacaron Los derrotes Vamos a El inicio De nuevo Entonces Con Arizona Te pusieron En tercera base Tú Desde cuando Tú no jugabas En tercera base Bueno Cuando estuve En dominicana Yo terminé Un entrenamiento Allá Con la gente Que estaba Y empezaron Yo Batía Y cogí Después Mis fly Y mis tiros Y mis rolling Eso En los jardines Claro Me siento En el de abajo Y empezaron A los muchachitos Que tenía en 13 14 años Y yo cojo Un guante Y me pongo Ticera base Y sin viral Y eso Vaya Y te la hombre Dijo ¿Tú vas a botesera base? Y yo Sí En Cuba Botesera base Ok Nos me dijo Manda El otro día Vino Con un guante Ticera base Ponte el guante Esta Vino En la vaca Y aquí Pero En ninguna presentación Tú vas a hacer Ticera base Tú vas a guardar Como un fin Porque estamos vendiendo Y tú eres mejor allá Y un día Arizona Yo Le hice un traje a ellos Me fue espectacular Después Otro día No queremos ver los juegos Estaba con la rusa Dave Stewart Que eran los agresores El gerente Y el presidente De ese tiempo Y en el juego Díos dobles Uno contra la barra Y uno para el tercero Y una base No, ya También También Ya sacan Lo del juego Ok Ven para Para que Mateo Aquí un BPS Mateo Y se me tiran Los jardines Y dice El imperador Mío Hey Les tengo una sorpresa Coge el guante Tercera Puede ser Empezaba un berrón Para doble Play Y esto Lo otro Y esa gente Dijeron No, no Ya Suficiente Le damos A ofrecerte Y esto Lo ofrecieron Y ya después De Speedtraining Que hubieran tenido En Arizona El equipo Randería En 2014 A A Prado A Martín Prado A que Prado Y lo que había cambiado Tú sabes Cuando vienen esos Los cambios Cambiaron Y Y subieron Ahí a Islanda Que era Estaba en AAA Tú sabes Tenían como prospecto Para el futuro Pero esa gente Dicen Este Tiene la misma Pero Tiene más Más experiencia Y eso Si viene bien No creo que sea La base Speedtraining Cuando yo En Arizona Le cortaría A Islando Dominicano Estoy en complejo Roling En tercera En tercera En tercera Tiene jardina Él tiene ahora Para mí A Amber Roling Eso En fin Y cuando Llego a Arizona Speedtraining Tres tercera Base Tercera 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 Una semana antes De empezar la temporada Va a jugar Y yo Y yo Y yo Y como así No estaba bien Al final Yo jugué un último juego En el Pinterno Con los Cubs Esa y el mismo equipo Vían a sellar El equipo allá Y me llamó Estoy en la Rusia Y me dice A ver Mira Tú puedes estar En el equipo Ahora mismo Pero yo lo que quiero Es que tú sigas jugando El triple A Que este es un Un triple A Y subimos Tú puedes estar En el equipo Ahora mismo Pero no vas a empezar Jugando Porque estaba Llego a ponerle Allá en tercera Y estaba en los jardines Peralta Inciate Polo Y mal trombo Y yo Tú no Tú no empiezas jugando Para dar tu juego La semana Mejor estar en triple A Jugando Ok En triple A Jue cinco Juegos de réflex Se lastima el tobillo En grandes lías Como si hubiera Pasado en Francisco Y me dice El manajero Coge rolling En tercera Y yo como pensé Que ni hubiera Un mejor que tercera Empecé a coger rolling Tú sabes Como si nada Nos fuimos Para Arizona Y cuando llegó Me dice Ariel Prieto Mira ¿Viste la pizarra? Y yo No Estás jugando Y yo Jugando Estuvieron que aceptar A dos de los jardineros Para poder jugar yo Dicen No, no Cabo en tercera base Cámbiate Y sabes que tienes Ojo un ligador Y ahí fue que empecé El juego como Treinta y pico Juegos Tampico 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 En grandes liga Yo sé Yo sé Y eso ¿No te afectó A la ofensiva En los inicios? No Para que tú veas Que no No estás dando Muchos horrores Como tú dices Yo terminé La primera mitad El primer año 307 Y la primera mitad Y de cuarto bate Atrás de Gomes Yo me acuerdo Que estaba Harper De cuarto bate En grandes liga El mejor Y el segundo Era yo Y no tuve Mis votos Pero tuve unos cuantos votos Para jugar El 3 y 2 Y la gente Me decía Están votando Por ti 307 Terminé la primera temporada Y después La segunda mitad Empecé jugando De nuevo Y Tomaron la decisión Como que Ok Vas a jugar Un juego Dos sí Dos otros juegos Dos no Dos juegos Dos juegos Dos juegos Dos juegos Porque se lesionó Césped El primer año De él Y se lesionó Puig Y lo que no queremos Que tú pases por eso Y ahí fue Como empezáis Un poco de ritmo Y al principio Me pedían Como que Ok No queremos Que busques Un rol Tú sigues Con tu enfoco Para el otro lado Dos líneas Y líneas Y línea Y eso fue lo que hice yo 307 Garando mis líneas Y en la segunda mitad Me dicen Manager Tienes que dar Un rol Y yo Ok ¿Qué es lo que hacer? No, no Jalar bola Yo también lo pensaba Después de 81 Después de 81 Yo dije Ven acá Tú me vas a cambiar Mi sistema completo ya Me vas a jalar bola Y empezamos a poner un día Así Dos días Así Con intervalos Y empezó Y la ganas a bajar 300 290 Y yo fajaba 297 Así Hasta que va a terminar En el 272 Bueno ¿Y la tercera base? Tercera base Más nunca Tercera base Después Seguiando Rayfield El otro año Me dice El Mike Que es el No va a jugar El fictor Es el defil Del equipo No me importa Si no coges Una pelota No me importa En peso Yo lo que quiero Es que tú batés Nadie te va a decir Nadie te va a jodir Que tú batés Que te haya algo a título Y dice Genente de mando Y yo ok Si es así Está bien Lo que tenéis que poner Me a jugar No te va a jugar Y ahí fue La mejor temporada Que tuvo La de los 30 Jalarola ¿no? 3 y 31 83 Y 12 73 140 juegos Pero lo dije Nadie te va a decir Nada Tú batés Y ya ¿Qué jorron Has disfrutado más En la Grandes Ligas? En Grandes Ligas Un gran eslan Que yo di En ese mismo año 2016 Contra Colorado Un juego Que empezamos ganando 4-0 Le hicieron 5 Y ya Hicimos 5 Nosotros No Hicimos 4 Hicieron como 5 Hicimos 2 más Y después Colorado Nos hicieron Como 5 4 Más 9 A 6 Y yo vengo Como en el Noveno Séntimo Hay bastante Con bases llenas Y dio Un jorron Entre Raí Centro El primer Gran eslan Mío Y fue Este juego De 10 a 9 Ya tú sabes Una locura Porque Sabes Lo sabes La gente Estaba perdiendo Por 3 carreras Da lujir Da lujir Da lujir Lo que sea Para ponerme Todo el volumen Jorrón Entre Raí Centro Se quería Caer la que ¿Tu jorrón Más largo? El jorrón Más largo 4-61 Se lo di a Filadelfia Ahí mismo Eche el film ¿A quién? Enfo Enfo Escro Inclusive Un piche Filadelfia Un derecho A abridor De ellos Recuerdo Primer turno Va En el aire Le dije Para el El film Pero tú sabes Como que Me siento Como con el piche Le dije Salió bien No fue una cosa Que yo dije Salí bien Yo no Y el próximo Turno Dije Cuando me tiene Slider Yo no me voy a abrir El hombro delante Yo voy a seguirlo Y cuando lo veas Rijo Es que me voy a hacer fuerza Porque el primer hit Lo vi Pero me abrí rápido Y le dije Realización Ok Y el segundo Sé que Hice Lo que yo pensé No Voy a dejar el hombro Y cuando te quede rijo Entre la y centro Sientes que aquí Como bateador Ya estabas Totalmente hecho Cuando llegaste de Cuba O aquí Has Mejorado más Mejorado más Por ejemplo Todos aquellos entrenadores De Cuba O incluso En el equipo de Cuba Como el propio Víctor Mesa Y ni hablar De Cheito Rodríguez Ya te completaron A ti Como el pelotero Que eres ahora O aquí Te han mejorado Mucho más A la ofensiva Yo creo que en Cuba Tuve Tú sabes Como un gran salto Con Andrés Alcilla Porque después Que yo tuve Siete meses igual Que empecé Dejecer Había empezado Una etapa Como que Te vamos a cambiar La forma de batir Yo batía casi Como parado Te vamos a cambiar La forma Pero Empezamos Pero como que Nos dejamos Como que se puede decir Como un 25% Porque empezamos La provincial La serie Pero después De enfermarme Vamos a empezar Dejecer Y yo que Andrés Alcilla Y Oscar Barté Empezaron conmigo Dejecer Arriba Y empezaron ahí Ya después Yo aquí Estados Unidos Y tú sabes Hay otros entrenadores Yo siempre Mira Yo siempre Esta es la forma Mi de batir La cambiando Dominicana Llegué aquí Después ¿Pero la cambiaste De un solo O alguien te la cambió? No Entrenador de Dominicana Me dijeron Mira De esta forma Así Tú sabes Y yo en Dominicana Bate así Y aquí Es pintar Igual Pero tú sabes Como que algo En la cabeza Me decía Es aquella Es aquella Y Oscar Me decía A mí Tu mayor enemigo Siempre bateando Va a ser Cerrar los pies No cierre No cierre los pies Nunca Y yo al principio Estaba Los pies cerrados Veniendo así Con la punta En pie Y después Dijeron Yo voy a hacer así Un entrenador Me dijo Oye ¿Cómo tú Bateas en Cuba? Y yo así Me dijo Vamos para ahí De nuevo Un entrenador De Elías Hay cosas diferentes Que si el ángulo Del switch Que la velocidad Es muy diferente Con el Cuba Que son los primeros Que le chocan A los jugadores En Cuba Y los break en ball Y los break en ball Con velocidad Si Tú sacas En Cuba Se tira muchos rompientes Y por eso Dice a los cubanos No le tiras rompientes En cubanos Que te va a joder Y en Cuba Uno había muchos rompientes Y más si era un pelotero ¿Sabes? De equipo nacional Tiene fuerza No le tiras recta De la velocidad En Cuba Primero 85 millas Tú llegas aquí El 95 Y eso era antes Que tuviera un abrió Que tiraba 89 mil Y 88 Y que tiras Esas millas Te metías 12 punchaos 14 punchaos Un momentito Y algo pudiera Los 27 Y aquí Lo que dejo Aquí también Que tiras Muchos cambios Que es similar A la recta Tira el cinque Que es similar A la recta Tira anchores Que es similar A la recta Y en Cuba Lo que hubiera Cierre derecho A la recta Y si se jodió Un poquito Tú sabes Ya que Y es lo que jodía Eso Pero tú sabes Yo siempre he hecho A peloteros Así cubanos Eso Que son jóvenes Que lo he visto Eso Aquí lo que se puede Dejarle De hacer el ajuste Todo el tiempo Ajuste 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 Porque Una semana A la otra Cambia Y no te encuentras Más En un mes Porque aparte A ti también Te estudian Claro Los pitch Uno va a los pitch Tira esto En tres y dos Y el pitch Está haciendo eso Pero otra cosa También es El primer año Mío Junior Escobar Cuando estaba en Washington Yo estoy sentado En el banco Aquí Y está La tercera Va a ser Empezando el jueves Y me dice Oye Que hola Y yo Dímelo Bambá Me dice Mira tranquilo Tú tienes talento Y estás aquí ya Cuando tú Le coges la vuelta Esto es la provincial San Miguel Contamena Y yo ¿Cómo tú vas a decir Si tienes ya Como ocho Temporadas Y me dice Te estoy diciendo Tú tienes talento Yo tengo talento Cuando tú te vas a adaptar Es la misma pelota Que se juega en Cuba En China En Japón En Hungría Es la misma Lo único que es Que hay un poco más de nivel Pero tiene talento Así que No te vas más loco Confíe en ti Y yo Y siempre tuve ese consejo Y después Que uno se va a adaptar Es igual Un poco más de nivel Pero es igual ¿Qué te costó más trabajo? Eso que estamos hablando De los ajustes A la hora de batear La defensa O el idioma Las costumbres El idioma Primero Segundo Los horarios Uno tiene que estar Le juegas a las siete de la noche Y tú estás en el terreno A las doce Una más tarde Y tú dices Desde la una Hasta las ocho de la noche Tú llegas Te calientas Vas a batear Tus rutinas En la jaula Después Espérate Como por cinco minutos Vas para el terreno A calentar de nuevo La práctica de bateo Coge rolling Tira Entra Y cuando tú entras Son las cuatro y media Te buscas a cien y media Si tienes un sol ahí Absolutamente Sin hacer nada Un miti De bateo Después Vete a la computadora A asignar el picho Y ya después Como una hora Antes Casi una hora y vente A bañarte Calentar de nuevo En la jaula Ponte listo Échete un poco No sé si Si se llama No se se llama En tol Ponte la orden De las manos A los otros Una locura Eso lo he hecho A mí al principio En esos horarios Decía En Cuba Tú llegas Juego a las siete Tú llegas A las cinco y media Y estamos Reyes a las siete De una vez Dice Este no es Cuba ¿Y qué está de aquí? ¿La cosa se llama Juego al hotel? Dos y media Y yo Bueno Dos y media Debo a las siete Son cosas Que Más adaptaban Al principio ¿Ya estabas adaptado ya? Sí, no Ya después Ya uno Ya que Ya cambió Todo Pero muchachos Este principio Era Un caos ¿Lanzadores Más difíciles Aquí? Aquí No me enfrenté Mucho Pero Con quecha Una cosa Increíble Cuando Tú sabes No tanto Los picheos Ahí se hacen Difícil Este es un caballo Pero El movimiento Con el movimiento De él Te levanta el pie Te lo baja un chico Y te lo va a levantar Eso como que A los bateadores Le quita el tiempo Ok Porque tú Si te bajas el pie Ya viene ya Y te lo va a levantar De nuevo Otro Otro También Que refrenté Chase De Washington No, perdón Tomando dos caballos Sí, sí Pero peleados Peleados A ver Él me decía Ese tipo No viene Estable Inventando Ni que no Tira el slide Por el piso ¿Quién te decía eso? Ariel Prieto Era mi traductor Me decía Él no va a venir A tirarte Cumbas Ni el picheo Ni cambio Ni nada de eso Él lo tiras Ahí a strike O rectas A strike Duro Todo va a ser Él cuando un tipo Que batea Es O tú me jodes Yo te jodo Pero es Pam, pam, pam No es que otros piches Empiezan a A dibujártela Y a darse un vuelo No, no, no Arriba Vamos Me mato Me mato Pero son así Los dos piches Que yo decía Hay problema Yo recuerdo una vez A Chase En los Dodgers Un domingo Le di un hit Y le puse una carrera Y cuando iba al banco Ariel me decía Hiciste el día Un hit Y una empujada Hiciste el día Y haz un bídate de eso Y después otra vez También a Chase En el primer turno Le di flash Rayfield Desperado por un show Pam, pam Llegaba como Dos cero, tres cero Y para que tú veas Esa gente que no se quedó mucho Me tiró cumba El primer picheo Pero la dejó flotando Y le dijo Ron Y ya que el blanco Se ha puesto Empezó Y yo Ya es tarde Oíste Todo se ha puesto en el barco Como que Wow Y el tipo Tú que se vio en YouTube Y tú vas a decir Se ve Se ve que el tipo Como que Me equivoqué Pero son gente Que Y tú Tranquilito ¿No? Tú no No, no, no Yo no eso Yo voy a ir mi jorron ahí Y usted que le di bien Fue un palom Y dije Bueno Le arañé un jorron Al loco este Bajé mi cabeza Y me vuelto al cuadro Tranquilito Oye Pero que se siente Una gran satisfacción ¿Verdad? Dale un jorron Ese es un jorron Sí Muchachos Así que tú ves que Esa gente viene Y 300 poncho Una temporada Y yo Y yo Y tú dices Ven acá Cuando tenga 40 años Ese tipo ¿Sabe dónde la fama? Yo le digo Jorron ¿Dónde? Búscalo en YouTube Que ahí está Claro ¿Cuánto retengo De ganar del día? 48 Bueno Uno fue a él ¿A quién No le ha dado Ninguno Ni le va a dar? No Muchachos Han de los 300 poncho Un año ¿Cómo es sin col? Esta pues ¿Sabes en son piso Que tú dices? No hay forma Bueno Los caballos Y los campeones de serie mundial O sea Son Son gente Que vienen Es como un ejemplo Y dice ¿No? Vienen un número Y el Charmán Cerrando Y le digo ¿Cuántos En el Charmán Si Charmán Piché A 70 Y Vete 180 Puch Claro Pero bueno Ese último Charmán Por favor No La camarita Por favor Yo le digo A Así Gente Que Qué pelotero Me va a decirle a mí Que en dos golas Y un strike Tú le vas a ir a buscarle Un rompiente a Charmán Porque si yo me enfrento a Charmán Cien veces Las cien veces Todos los lanzamientos Por recto Yo no voy a decir Charmán Vos con un slider Un cambio Eso es un cuento Recta Que eso es de cien millas Para arriba Tú me dicen Que estuvo Está Para ese slider Ese cuenta Otro Y se comprobó Ahí le cogió El tambor Y le hicieron Pan Pan Ahí viene Vamos Camarita y micrófono Chacho Nadie Nadie La locura clase Horrón Le dio Si ya me seguí riendo Como que Nada Pasó a reír Sí Y la novia Demostró después Lo que no había No Pasó a lo que esa gente Sí Pero guapo Caramba Yasmany Después de 31 horrones Y más de 80 empujadas De grandes leas ¿Qué pasó después? Cuéntanos Porque Eso todavía no nos quedó En la cabeza Está diciendo Después de ese año Cambiaron la gerencia Y una gerencia nueva Y me tenían los planes Tenía buena relación Con mi hermana Y Ariel estaba ahí Como la dirección Y eso Y me decía No vamos a otro Esta gente Que te quieran Porque No todo el mundo A 31 Pudo 82 carreras Y no tenemos Equipo que irse a Equipo casi Hecho ya responsable Estaba Gobi en primera Tenía en segunda Asegurda Que lo cambiaron Hace año Que había Tenido una temporada También 20 honrones 40 dobles 204 giles El señor El amé Tercer alán Y se le fui Tú Se te fui Porque Fui per alto Hay que un compadre De bicho Un cerrador Y yo empecé Bien Y para que tú Vengas Me jodí En los oblicuos Y en manera Hablaba conmigo Todos los días ¿Cómo te sientes? Estaba para 10 días ¿Qué tú crees Que esto Ya después faltaban Como 10 días Para el pin trainer Y me iaba A la oficina Con un pelotero Porque ahí Él estaba haciendo Un trabajo Y me dijo ¿Venga acá? Pasa traduciéndome Y me dice ¿Tú crees Tú puedes estar listo Para el pin day? Y yo Sí ¿Seguro? Seguro No hay más nada A ver Este es el plan Vas a jugar El triple A Vas a coger Como 5 o 6 turnos En todos los cines Al próximo día Vienes para arriba Para el pin trainer Juego Te vamos a dar un día De descanso Vas a volver a triple A Y así Vas a volver para el triple A Y ya después La segunda vez Sigue jugando aquí ya Yo tenía el pin trainer De 20 a 0 Línea de frente Palo Contra la pared Me lo cogían Esto Lo otro No había No era que estabas mal Es que caíste en un slum De esos que son increíbles Sí Estás dando La bola Sólida Y decía No puede ser posible Ok Cuando vino Cogí una base Y vi un doble Y tuvo un cerebro Como que Ok El tipo está ready Me acuerdo Si fuera presente Que jugamos A San Francisco Bogart Que fue El juego Que dio dos horrones Tres ponches Tres ponches Que yo brindé Tres Y yo Garnet Le bateaba Tres 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 Bombillas De 18 Seis Siempre Había bateado Y ese día Tres ponches Y un amigo En Cuba Me dijo ¿Quién pichea El primer Tres ponches? Bogart Te va a dar Tres ponches Y yo Yo le bateo 333 por vida Te va a dar Tres ponches Y cuando me llamó El otro día Me dijo Dime Tres ponches ¿Cómo lo sabías? Me lo dijo Y yo sentimos Caballo Tiene tres anillos Dos anillos En el mundial Y yo No me importa Le bateo bien Te va a dar Tres ponches ¿Para qué tú voy a decir Es caballo Tres ponches Pero ya después Ya le hizo ahí Haciendo dos meses Tenía 8 borrones 32 empujadas Yo sé Tenía más borrones Que yo creo Que es tanto Como 3, 2, 4 Peloteros Y empujadas También poquito Me lesioné ¿Cómo fue la lesión? La lesión Yo Yo creo Fue una jugada En el delfil Contra los mes Me tiré cabeza Pero Dejé Creo que La pierna Esta derecha La dejé Un poco atrás Y me estiré Demasiado Y la pierna Se me llegó Así con la hierba Y ya después De eso Fuimos a San Diego Y en San Diego Me molestaba un poco El aductor Se lo dio A los trainers Y le digo Miren Me molesta esto aquí Póngame una venta Pero el juego jugué Me pusieron Una venta y apretada Jugué con San Diego Segundo juego Me dolió Un poquito más Y le digo El tercer juego Estaba ganando Como 7 a 0 Como en el quinto Y le digo Mare A ver Estamos ganando bien El percepción Lo bien Y hubo Dos series más Si estamos Deis más De diferencia Para estar dos series Sienta Que me sienta Que me jugo mañana Yo no quiero Que tú me sienta mañana Porque me siento bien Y me dice Tienes razón El séptimo día Me quitó Al otro día Llegamos a Arizona Y jugamos Dos o tres juegos Se me quitó el dolor Pero un día Jugamos Por la noche Contra Atlanta Y cuando me levanto En la casa No pude levantarme De la cama Estaba con usted Cuando fuese así Va a sentarme No pude Tuve que ponerme de lado Y casi como que Dejarme caer de la cama Llego el terreno Mira Está molestando esto Me pasó esto y esto Estamos el día Hoy libre Nos vamos a mi walkie Y en mi walkie Vas a tener Hoy tenemos días libres De nuevo Vas a tener dos días libres Y después vamos a ver Ok Y ya después Mi walkie Me pusieron a la venda De nuevo Pero ya Sentía dificultado Para correr ya Yo corría Y no me molestaba Pero tenía que doblar Una vaso Correr para el lado Si Ese municipio Me molestaba Como el my walkie O el pitbull Cuando era Miami Ya para defender En el fin Yo defendía Sin ningún problema Ya después Me sentía Como incómodo Primer juego Segundo juego El tercer juego Ya El dolor Ya era más intenso Y en último Y cuando se había ocurrido La primera vez Pude dar tres pasos No más Me paré Y ya Lo sacaron En los días Me dijeron Ahora vamos a un guardo Vamos a Arizona Te vamos a ser Un MRI ¿Sabes qué dice? Tenía tres centímetros El músculo roto En el groin La vamos a tener diez días En el diet En la lista lesionado Y me inyectaron En cotizona Nada Tuve diez días Empecé a hacer la realización Me emocionaba jugar En En Lías menor Ahí En la liga de los rookies Que es Arizona Designado Para ir como Ir cogiendo forma Y ya Estaba bien Bateando Y había dos Y me dice El Como el El club Y el equipo Como decirle El delegado Me dice Mira Aquí tienes El papel De vuelo tuyo Que te vas El lunes Te vas para Para El menor Para doble A Vas a jugar dos juegos ahí Vas a jugar dos juegos en triple A En triple A Viene juego estrella Que es casi al mismo tiempo Juego estrella Grandes Ligas Te vas a quedar en Los Ángeles Y después de eso El equipo Arizona Abres jugando con los dos En Los Ángeles Tú no vas a esperar allá Coger vuelo Coger el hotel Coger una vez El papel también del carro Que vamos a rentar un carro Y si quieres Te vas a ir a tu familia Esos cuatro días para allá Para que estén En Los Ángeles Y yo Perfecto Cogí todos Los cheladas de mochila Y me fui Me fui a mi casa El otro día En un juego De una línea Por fin Y cuando voy Dolando para segunda Llegando a segunda base Sentí un Y tuve que tirarme Salió corriendo Rápido Hermana De la rookie Y me dice Estás bien En Venezuela Tú sabes Yo no quería Estar que estaba A lesionar Le digo Sí, sí Estoy bien Seguro Sí Esto es En segunda Se le fue La ola Quech Y yo no hice El intento Ni por ir Va a tercera base Después Como reaccionó Y dije Te voy a correr Y me quedé parado Y me dijeron No voy a invertir Y yo no puedo más Un mes Para parar Y es para la vista Lesionado Y ya después Eso se dijo Corrí en 10 Y no pude más Y alguien me dijo Si no No puedo Dilo ya Que te operes De una vez Y yo Ok Y nos fuimos Para Para Filadelfia Entré Y me dijo Mira hay dos doctores Que hacen eso Uno en Colorado Y uno en Filadelfia ¿Cuál es el mejor Misionero de Filadelfia? Para Filadelfia Fui a Filadelfia No Estaba haciendo Realización Y me dice No Y le hice A mi esposa Yo no sé Cómo él estaba Caminando Porque es para que Ni pudiera caminar Y mi esposa Me dijo No Él está corriendo Y todo Haciendo todas las cosas De pelotas Dice el doctor No puede ser Como que no No creía Me dice Esta es la idea La experiencia Que al doctor Le coge una pelota Y en el cuero Ponle Dos ligas Para arriba Y dos para abajo Y que empiecen Esas cuatro ligas A jalar para su lado Y si así El abdomen tuyo Con los aductores Están Ahí En los ligamentos Si tú estás fuerte En todos los lados Al tú jalar Esto está bien Pero Si tú jalar Y ahí En lugar de ellos Se va a partir Y ya escondido Yo empecé a pensar Y yo Yo tuve los ligos Y quiero lesionar Empezaron A fortalecerme En la izquierda Y no me fortalecieron En el derecho A la hora de lesionarme ¿Qué lado se va a lesionar? En la izquierda En el derecho Se me lesionó eso Y después Como yo seguí cogiendo Y entrenando Con el equipo Y si miraba Tenía tres centímetros En el derecho Se rompió mucho más Y en la izquierda Cogió todas las cargas Se me rompió a mí Tuvieron que explicarme Dos veces Ya Seis semanas De 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 Regilitación La decorada Se acababa Como el 3 de octubre Y yo terminé De regar El 2 de octubre O el primer Dos días Antes Y después Faltando un día Antes Me volvieron Así fue mi lesión ¿Qué significó para ti Trabajar con Ariel Prieto? Mucho De mucha ayuda Hicimos buena amistad Pero Tú sabes Que usted trabaja Tremenda ayuda Y Ariel jugó aquí Quiso hacer un trabajo Con Césped Cuando yo aquí Tú sabes Con el idioma Mi traductor Mostro Esto es Diferente a Cuba Esto es así 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 Tú sabes Como que uno rápido Como dicen Un cuano Entró en caja rápido Porque Él estaba ahí Si él no estuviera ahí Hubiera sido Cosa diferente Más dramático Claro Porque no te entiendes Con las personas Tú empiezas como que Te sientes como un extraño Pero con él ya Estaba en una reunión Hoy esto Esto Lo otro Más de adicciones Tú dices Ok Tremendo Y ya después Seguimos años No me adicione No lo firmaron A ver para atrás Y ahí fue cuando yo dije Nos firmaron A ver Que siempre está conmigo Que me está yendo Y eso Efectivamente El próximo año Me sacaron De rostro Los 40 Y me bajaron Para triplera Yo dije Bueno Por eso fue que No lo firmaron Exactamente ¿Qué piensas Qué ha pasado? Como te digo Mucha gente dice No, que si pasó Algo personal Siempre Tenía buena relación Con un gerente Con el manager Yo odio Y pienso Que tengan sus planes Pero En el 2016 Con nuestra gerencia Faltando una semana De la temporada El dueño Del equipo Se reunió Con Con el presidente Con Stuart Y con todo Fue la rusa Y dijo Que no quería Ni a Segura Ni a Abuelito Castillo Ni a Bien el equipo Después de tener Los tres Los tres Una temporada Mi mejor temporada De la de la Segura Como te dije 20 jorones 40 dobles 320 Averajes 200 No sé cuántos Giles Castillo Igual Récord De jorones Para la franquicia 19 Y el dueño Dijo eso No vieron ninguno De los tres Se fue el dueño Y el presidente Dijo Ya lo vieron Ya Lo que dijo Él Y Stuart Dijo A uno Los firmé Y usted Aceptaron Los firmar Y nosotros Se los traje Cambio Y uno Botearon Los tres Y si tú Me dices A mí Batearon 120 Los tres Oye Bota Los tres O cuida Pero Estuvieron Por la temporada Es decir Que yo No me equivoqué Y él Dijo Yo no voy a cambiarlo A ninguno De los tres Y lo votaron De gerente Y después Yo Después de eso Esa tú ¿Sabes? ¿Y por qué Esa cosa Contigo? No sabes Todavía ¿De dónde Vienen? Conmigo Era con tres latinos Que es la casualidad Bueno ¿Por qué Los tres? ¿Por lo de latinos ¿Tú piensas? No hay Bueno La explicación Porque yo Digo Si tú Me dices A mí Tuvieron Malas Temporadas Vamos A sacarlo Ok Pero Tuvimos Una temporada Tú no tuviste Problemas Dentro del equipo Ni nada ¿No? Tú sabes Con nadie Con nadie No Nunca Y ya después El mil diecisiete Cuando Había Hermanas De nuevo Con la Gerencia Y eso Yo tenía Más Problemas Con Hermanas Anterior Que Con esa Gente Con Hermanas Anterior Yo tuve Más Tú sabes Como Que ¿Por qué Me sentaste Y le preguntaba No Porque Cosas Que Que Uno Dice No Tiene Explicación Una Vez Estuve Jodido El Pueblo Me Puso A jugar Sin Yo Ok Y ya Después Estoy Bien Bateando Y Jorron Dijo Ron Como Jorron Me Siento Un domingo Y Yo Le digo Ariel No Estoy En el No Cómo Tú Vas A Decir Eso No Jorga Se Está Jorriendo No Vamos A 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 ¿Cuál es la explicación que tiene más encima de la producción? Él Dice No Él Le está diciendo Que ¿Por qué lo sentaste hoy? Que está bien No Hicimos darle un día de descanso Por lo del spa Y el cuello ¿Ahora? Ah Si Él Está bien No Que Mira Que Me Sentó Pero Yo Lo encuentro en el pasillo Cuando Viene Frente A 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 Ok Y ahí Después Estamos en la oficina Conclusión Esa Pero Después Con los dos Mádez Con los Úligas Está bien Con el gerente Y todo eso Y siempre Se han dicho Ok Que él no defiende Que él no defiende Eso Cuando yo llevo En 2017 Con esa gente En el Spring Training Siempre se van reuniendo Los jugadores El plan que tienen Contigo Es este Los otros Yo me siento Con ellos El manager El gerente El gerente Lleas menores El entrenador De bateo Y el entrenador De los jardines Y me dicen Tú sabes Que De todos los jardines Aquí de Arizona Tú eres el que Mejor lee la ola ¿Y qué? El que mejor lee la ola Cuando sale el bate Y yo No, no sabía eso Dice Sí Nosotros lo vemos En las estadísticas Aquí Lo único O sea Lo único malo Que Como tú eres bueno Leyéndola Tú sabes Si vas a llegarle O no la vas a llegar En vez de Ok Yo no la voy a llegar Pero salir Tú sabes A 100 Por si va a ser doble Que no sea triple O si no En vez de llegarle Tú sabes Esforzado Que le es fácil Y yo Ok ¿Qué podemos hacer Para mejorar eso? Los entrenadores Están aquí en Arizona Y yo vengo en Arizona 20 minutos Desde el complejo Y todavía Estamos en enero Y el hospital Empieza en febrero Falta en qué Un mes y medio Yo vengo aquí Aunque sea 13 de la semana Y lo hago Ok Estamos a salir Nunca me llamaron Nunca entrené Nunca hice nada Y ya después Lo sabes Pues entrar Pero pues si Después me lesioné Estás en tu último año ya Mi último ¿Qué te puedo decir? Con Arizona De año Contrato ¿Cuándo ves? 35 Lo que falta En temporada Llegaron en octubre Esforzado en el mundial Terminé con ellos Y como este Digo Gracias a Dios ¿Tienes planes O ideas O posibilidades Con algún equipo En particular Con otros equipos? Lo que yo Lago de la gente Mío Es como que Ok Tú eres gente libre Tú has ganado dinero No tienes que Demostrarle nada A nadie Tú no tienes que Demostrarles Que tú estás bien En forma Y que estás en salud Tú puedes irte Por cualquier equipo Por ejemplo Por el mínimo Porque tú tienes 30 años Demostrar Que saben Que van contigo Que no tienes que Demostrarlo Porque tú Has tenido números Que si hubiera sido Un prospecto Que hubiera subido Hace mil años Claro Pero ¿Tienes que más Darte dinero? Estás haciendo Los números Suficientes Para la Grandes Ligas Y ya lo hiciste En Grandes Ligas ¿Qué más tienes que hacer? Pero tranquilo Buscas un equipo Que tú quieras jugar Que el equipo Te ponga a jugar Este en la año Y ya Todavía se les vuelve Y lo estaba hablando Yo con él A él fue Y como Las pelotas No hay forma Esas bolas Tienen algo Ok Me dicen Que va a salir pelotero Que nunca habían dado Ni 15 jorrones Y dieron 30 y 40 Claro que sí Estás convencido Tú diste jorrones Cuando la hora No caminaba Que había que darle Y hasta luego Mi amado Yo le digo Pajo Hay pelotas Que hacen suena Que tú dices Ok Falar el défil Y cuando ponen El défil El défil Ni se movió Corrón Lejísimo De línea Corrón de línea Yo siempre Hay que darle Y yo la gente Se ven así De línea No Y yo le digo No puede ser Y me dice a mí Tú lo que tienes que hacer Es jugar Jugar Para demostrarle a esa gente Porque me dice a mí también Ellos Ya tomaron decisiones Ok Y no te quieren Que usted haga otro equipo Porque ellos saben Que si usted haga otro equipo Se puede joder ellos Y que se van a joder Porque como tú le explicas A un presidente A un dueño Que tú dices Tres años pagando A mí Píle de dinero Y después Tú me dices a mí Oh sí está bien Vamos a cambiar Para el equipo Y que venga Aún Tenga buena temporada Y me decir Venga acá Ese vez que tú decidas Que no hace falta En el equipo Y yo siempre también Al final ya Después de que no me hace paso Ellos no se pueden Hacer como para atrás Quieren que seguir Para adelante ya Como eso que hicieron ellos Y a la defensa ¿Tienes acerente en los jardines O tienes por ejemplo Planes de moverte Para primera base? Yo En triple A jugué jardines Jugué también Primera hace mucho Como he entendido Primera base Yo jugué a tercera Primera base Lo que más jugué A los jardines Pero Cuando tú piensas Que En primera A entrenar todos los días Todos los días Ya después Te hace como una cosa Como normal Al principio No se siente un poco Como puzano Porque Estoy ajeno La reacción es diferente Porque tú te lo jardines Te da más tiempo En el cuadro Todo es como que Pero Nada Son cosas Pequeñitas El entrenador El entrenador De la base De la base De la base De la base Mexicano El me hizo a mí El primer año Que dejó Para la tercera La primera Tú sabes Como que me había Un poco perdido Y eso El me dio Dos o tres consejos Y este año Me dijo En el bit Y el ante el mara Y el ante el director Y el ante el gerente Y le dijo Mira Yo creo Que gusta a mí Tengo que tener Primera base Todos los días Esa enseñaron Como que Y él dice así Yo lo creo Y el base tuyo No hay que dudarlo Nadie Ya Pero La haciendo Para que esa gente Hay que esperar Entonces 35 juegos A ver que pasa Ajá Y tampoco Me harán por los 60 Ni nada Yo estaba en el spin train Faltando como Casi como 10 días Jugando bien Me daban un turno De vez en cuando Sí Con ron Esto Lo otro Cuando vemos Así Y de repente Habían bajado Gente allá Que estaban Luchando conmigo Por un puesto ahí De repente Lo desviro Yo dije Ok Yo voy a seguir Entrenando Cuando empiece Lo desviro Yo voy a estar Ready Así fue Entrenando 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 Me llama La gente Me dice Mira Me llamó El 60 Que no te vayan A poner los 60 Y yo En 40 No estoy en 60 Y cuando vi la lista Dije No No Porque es cosa Negocio Dice él Que Hay peloteros Que Si lo quieren Cambiar Tienen que estar En los 60 Porque 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 Y como Habían Podido Cambiarte No Te hagan Metir En los 60 Pero Que siguen Generando Porque Puedes Ver Lucharse Después Vas Para adelante Y el agente Mío Le dio Miren Usted No se han dado Ni la oportunidad De verlo Ni la oportunidad De verlo Como está Pero Ahora tú Dices Antes de hacer La lista Ven para el complejo Vamos a hacerte Una prueba física Algo No El tipo Pesaba Dos 60 Dos 70 Y cogió 20 liras Más Ah Ok Es pesado 70 Esta es 250 Eh Si no Tiene Porque Quiere Porque Quiere Quiere Estar Aquí No Porque Claro Está En Mi Porto En O Este Che Ah Si Si Que Si Que Sigue Enterrando Y ya Tú sabes Y después Todos los Víos Tú Dices Estás Estás Tercordísimo Pero Bueno Esa es la Vida En el Peor de los Escenarios Tienes pensado Si no te Agarra Ningún Equipo Moverte Y jugar En otra Liga En otro País Puede Ser Japón Corea Puede Ser Japón Todavía Tengo 30 Año 29 Año 30 Año Cumplido Y sobre todo De bateador Y de jorronero Esa es la mejor edad Puede ser Increíble Increíble Mejores Momentos En el Béisbol En toda Tu carrera En toda Mi carrera 2010 Industrial Campeón 2013 El Clásico Con Cuba También 2012 Industrial La final Con Zenfoy Con Zé Bávila Juego Juego De Estrella 2013 ¿Esa fue La Derby De Jorrones? Sí Disculpa ¿Esa fue La Derby De Jorrones? Sí Después Próximo Año Juego De Estrella 2014 También Ok Debutar En Andes Liga Temporada 2016 Los Cuatro De Jorrones En Triple A El Año Pasado Juego De Estrella También Triple A Esto Que ha sido Así Los Momentos Las Claves Los Más Difíciles Los Más Difíciles 2008 No 2018 Cuando Me dejaron Para Triple A Me Sajaron De Roster Las Lesiones También 2010 Que no jugué En la temporada 50 Que me Enfermé Así Toma Eso Un Mensaje Para Los Seguidores Que son Los Seguidores Tuyos De Este Canal Que sigan Apoyando El Canal Que sigan Apoyando A los Peloteros Cubanos Que Están Aquí En Grandes Ligas Están En Lías Menores Siguiendo Un Sueño Que Llegar A Grandes Ligas Y Nada Que Estamos Aquí Todos Los Días Esforzándonos Cada Día Más Para Que Se sientan Cuidosos Nosotros De Los Resultados Que Ponemos Los Números Ahora Mismo Yo No Estoy Jugando Pero Teniendo Temporada Increíble Y Haciendo Hazaña Que Uno Dice Como Que No Son Creíbles Ahora Hemos De Los Cuatro Jorrones Que Dieron Tres Jorrones Que Dió La Gente de Moncada Grandali Abreu Sí Son Cosa Que Uno Dice Son Hazaña Hacer Y Hacer Un Juegos Armado Son Cosa Que Yo Tengo Un Grupo En Guas Que Siempre Están Hablando Eso Y Esa Gente Están En Cuba Se Siente Y Tú Sabes Como Ongulloso De Los Problemas Cubanos Que Están Teniendo Buen Desespeño La Temporada Nuestra Parte Los Seguidores De La Familia Cubana Y Tus Seguidores Cubanos Y No Cubanos Te Deseamos Mucha Salud Primero Que Todo Salud Con Este Tema El COVID-19 Para Ti Y Para Tu Familia Pero Bueno También Tu Salud Como Físicamente Que Estés Bien Que Te Mantengas En Forma Y Te Deseamos Muchos Éxitos Y Que Se Te Cumplan Los Proyectos Nosotros Tus Seguidores Acariciamos El Sueño También De Ver En Grandes Ligas De De Nuevo Y No Porque Estamos Hablando Contigo Pensamos Que Tienes Todas Las Posibilidades La Juventud El Talento Las Condiciones Todo Para Para Volver A Hacerlo Ya Veremos Con Hay 29 Equipos Por Fuera Ahí Observando Y Hay Que Han Tratado De Hacer Un Negocio Pero Arizona Le pedía Siempre Como Y Nosotros Pagamos El 80% De Salario El 20 Y Usted El 80 Y Los Equipos Dicen Empezate Con Un 50 Y 50 Como Tomase A mi Que El 80 Y 20 Y Si No Siempre Había Muchos Prospectos Y Si No Ok Déjalo Aquí Nos Le Yo Siempre Yo 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 Quiero Y De El Temporada El Equipo Que Diga Estaba Esperando En este Momento Ven Quedamos Firmar O Estamos La Oportunidad Por lo Menos Que Tú Demuestres Un Año Que Estás Tu Sabe Al Nivel De Gran Todavía Y Después Te Firmamos Usar Dos Tres Años Y Espero Que Si Yo Va Sigue Esforzando Con Mi En mi Familia Y Eso Y Los Fadios Me escriben Y eso Por ahí Sigue Para Adante Y No te Desanimes Para Adante Yo Creo Que Si Pienso Que El Año Que Viene Si Me Tienes Mucho Bebo Por delante Tienes Mucho Bebo Por delante Cómo No Un abrazo Bendiciones Y cosas Buenas Ok No Gracias Hermano Cómo Quieres Que Te Recuerden Aunque Te Falta Mucha Palo Todavía Cómo Quiere Que Te Recuerden Cómo Quiere Que Me Recuerde Bueno Nada Como Esa Persona Que Siempre Amó Béisbol Y Que No Le Importa Donde Sea Ni Donde Esté Que Siempre Su Sueño Es Jugar Pelota Puede Ser En China Japón En Grandes Lías Donde Quiera Bueno Hasta En Cuba Pero Jugar Pelota Ese Siempre Ha Sido Tú Sabes Mi Deseo Jugar Pelota No Importa Donde Sea Y Como El Tanque Sí Tú Sabes Tanque Tomás Un Abrazo No Mi Hermano Un Dios De Abrazo En Mi Travista No A Ti Gracias Éxitos Gracias 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 Gracias